La tiene 37 a cuesta y no ganó ninguna apuesta y nunca fue a canción, falló en ese valor y fue a parar a la construcción Trabajé en edificios hermosos, en medio de dos barrios jugosos lo que siempre soñó y nunca se le dio, la vida tiene cuentos chistosos Y el fin de semana, se acaba la vaina, ya olvidan las penas poquito a poco atrás de las barras, que porque estoy bebiendo ¿Acaso es una ofensa? Yo me lo he ganado, yo me lo he sudado Yo pago la cuenta, pero estoy contento, que no es la condena Vente a mi lado, vente a mi entrada, la vida es buena La vida es buena La, 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 la Compraba cada día la loto, y se iba a trabajar en su moto Lo que nunca pegó, y un día la pegó, ganándose el billete mayor Lo que voy a hacer con tanta plata, le dijo a su mejor amigo Y el tipo lo engañó y todito le robó, el money se fue por donde vino Y por la ventana, de su propia casa, le tocó girarse para escaparse de la amenaza Y en la bancarrota, volvió a sus andanzas Y olvidan las penas, poquito a poco detrás de las barras ¿Qué por qué estoy bebiendo? ¿Acaso es una ofensa? Yo me lo he ganado, yo me lo he sudado, yo pago la cuenta Pero yo estoy contento, que el rey se condena Siéntate a mi lado y tomate un trago La vida es buena La vida es buena Buenísima Que la vida es buena El buen trabajador, que sale del trabajo, que va para su casa Que la vida es buena Y con el dinero que ha ganado, no me alcanza pa' nada Que la vida es buena Oye, aquí hay una de cal, una de arena y tira pa'lante pa' ver lo que queda Que la vida es buena Y aquí como mi pan, aquí bebo mi agua, mi tribu y mi arena Que la vida es buena Que siembra su maíz, recoge lo que siembra, recógelo Sonríe, respira, que la fiesta no termina ¡Vamos! ¡Vaya que chévere! Camina de ese ver Dime Luisa ¿Cómo te lleva la vida? Que la vida es buena La vida es un montón de cosas lindas Sorpresas te dan la vida Que la vida es buena Si papá Dios te lo vio Por eso nadie te lo vio Que la vida es buena Moliendo café con mucho trabajo Y así es como es Que la vida es buena Repite el coro que vengo contento otra vez Que la vida es buena ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! C Vea ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! ¡Vaya que chévere! Gracias por ver el video.